Porque lo sé, everybody come on let's do baila 3, 2, 1, everybody come on let's do baila Porque lo sé, everybody come on let's do baila 3, 2, 1, everybody come on let's do baila A mí también, también, siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en su trampa, trampa, ves A mí también, también, siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en su trampa, trampa, ves Lexa, homosexuality ,elia Cl sana Lelée 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 Mazar fondo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.